La segunda parte del segundo bieneo republicano abarca el periodo de octubre de 1934 a febrero de 1936. En dicho periodo se produjeron siete gobiernos, cinco de ellos de la coalición del Partido Radical y de la CEDA, tres presididos por Alejandro Lerrús y dos por Joaquín Chapaprieta. En estos cinco gobiernos hubo un desarrollo amplio del programa de revisión de la legislación social realizada en el primer bieneo. Los otros dos gobiernos estuvieron presididos por Manuel Portela Valladares y en ellos no hubo participación de la CEDA. Fueron sostenidos por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y por tanto no tuvieron mucho apoyo parlamentario, como se ha dicho, porque la CEDA no participó. El 5 de octubre de 1934 se hace oficial la entrada de la CEDA en el gobierno en tres carteras. El Comité Revolucionario Socialista convocó ese mismo día una huelga general revolucionaria. Esta huelga no será apoyada por la CNT exceptuando en Asturias. La consecuencia de esta falta de apoyo de los anarquistas es que no van a poder hacerse con el control de todas las poblaciones, ya que todavía la CNT seguía teniendo un peso bastante importante, a pesar de haber perdido su hegemonía sindical y a sus mejores cuadros de la dirección. A pesar de la rápida expansión de la Revolución de octubre, fue un fracaso, ya que careció de planificación tanto política como militar, de organización y de definición de las tácticas de lucha armada. Cuando el gobierno declaró el estado de guerra e inmovilizó el ejército, los focos rebeldes desaparecieron con suma facilidad. Vamos a ver los puntos más importantes donde hubo sucesos en esta revolución. En Madrid hubo enfrentamientos armados hasta el día 8, pero no consiguieron ocupar ni el Ministerio de la Gobernación ni las instalaciones militares. La huelga duró hasta el día 12 en algunos sectores, pero nunca paralizó la ciudad. Fueron detenidos todos los miembros del Comité Revolucionario. En el País Vasco, los nacionalistas no apoyaron el movimiento, pero la huelga duró hasta el día 12 en algunos sectores, pero sin ninguna dirección. Se produjeron 40 muertos en los enfrentamientos con las guardias. En Cataluña, Compañes, el presidente de la Generalitat, estaba en medio de una tormenta. Por un lado, los rabasaides más radicales amenazaban con las apropiaciones de tierras. Y Josep Den Kass, el consejero de orden público del gobierno de la Generalitat, pensó que era el momento adecuado para proclamar Cataluña independiente bajo su dirección. Para ello usó a los escamots, que eran miembros juveniles de la izquierda republicana catalana, como brazo armado para que la huelga fuera un éxito. Y por otra parte, se levantaron los raíles del ferrocarril a la este de Lérida para separar Cataluña de España. Ante esto, que hizo Compañes, ordenó a Den Kass que parara a los escamots, cosa que no le hizo ni caso, y telefoneó al presidente de la república de Atalaza Mora para avisarle de que era incapaz de mantener el orden. No pudo ponerse en contacto con el presidente directamente. El 6 de octubre de 1934, ante el fuego cruzado, Compañes proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española y se atrincheró en el palacio de la Generalitat con 100 mosos de escuadra. Estos mosos de escuadra eran un cuerpo creado en abril de 1934 cuando se dieron las transferencias de orden público. Compañes esperaba que Batet, el jefe del distrito militar de Barcelona, se mantuviera neutral. A la mañana siguiente, Compañes se rindió ante Batet y ésta actuó con gran prudencia, lo que evitó un gran derramamiento de sangre. De encas viendo el percal por la noche huyó y Compañes será detenido. El resultado de octubre en Cataluña fue la suspensión de todos los órganos de la administración autonómica que serán sustituidos por el control militar y una ley de 2 de enero de 1935 suspenderá de manera indefinida el Estatuto de Cataluña y el gobierno central recuperará todas las competencias transferidas. En el único lugar donde tuvo un poquito más de éxito la revolución de octubre fue en Asturias. Duró dos semanas. ¿Por qué duró tanto? Porque fue en el único lugar donde todos los grupos de izquierda estuvieron unidos y también las características geográficas de aislamiento de Asturias. A pesar de que los comités vigilaron y persiguieron de que no hubiera pillaje ni violencia no van a poder evitarlo y se produjeron unos 40 personas fueron asesinadas, mayoritariamente fueron sacerdotes. El ministerio de guerra, el señor Diego Hidalgo, siguiendo el consejo de los generales Franco y Gotet, envió a los regulares y a la legión, ya que no se fiaban de que los reclutas abrieran fuego contra los mineros. Estas fuerzas desembarcaron el día 8, cuatro días después reconquistaron Oviado y el 18 acabaron con la rebelión. Al mando de las tropas estaba el general López Ochoa, que evitó asesinatos y violaciones, no así. Yágua, que estaba al mando de la legión, que empleó el terror como arma y no contuvo a sus tropas. Desde la rendición, el gobierno perdió el control de la situación. La guardia civil y el asalto competían entre sí para arrancar confesiones a los prisioneros. Las noticias publicadas en la prensa de derecha serán tan fuertes que las cortes llegaron a restablecer la pena de muerte. Además, tomaron otras medidas, como la imposición de la censura a todas las noticias que venían de Asturias y, por otra parte, se envió una comisión parlamentaria para investigar los sucesos. A esta comisión se unió una comisión también del Parlamento inglés, que no se da bien vista por las derechas, ya que consideraron que era una injerencia en la política nacional. Las conclusiones de las comisiones parlamentarias fueron las siguientes. Se afirmó o se confirmó la falsedad de las noticias sobre la violencia minera, sino que fue todo lo contrario. Los testigos de la clase media asturiana dijeron que el comportamiento de los mineros fue bastante respetuoso con la población civil y, por otra parte, sí que se confirmó el empleo de torturas para hacer confesar a los prisioneros. Este informe va a causar una oleada de simpatía en el extranjero hacia los mineros. El diputado del Partido Radical, Félix Gordón Ordaz, escribió una carta de denuncia a Lerroux sobre Lisardo Doval, que era el comandante de la Guardia Civil y principal instigador de las torturas. Lerroux telefoneó a su superior, el general Velarde, para que lo moderara y lo contuviera. Lisardo se enteró y lo puso en conocimiento de los dirigentes monárquicos. Ante esto, y al enterarse el gobierno de esta comunicación que hizo Lisardo Doval, fue trasladado por insubordinación. El ABC escribió una editorial atacando a Lerroux de traidor a España y de rendirse ante el marxismo masónico internacional. Esta editorial no va a ser publicada y será prohibida por la censura. Resumiendo, Lerroux estaba entre dos fuegos. Por un lado, las derechas le presionaban para que alastara la revolución y por otro lado, las izquierdas le presionaban para que concediera una amnistía a los prisioneros. Centenares de jurados mixtos y ayuntamientos de las ciudades más importantes como Madrid, Barcelona y Valencia fueron suspendidos. El estado de alarma y la censura de prensa se prolongarían hasta las elecciones de febrero de 1936. Hubo alrededor entre 30 y 40.000 prisioneros en espera de juicio. Voy a resumiros los consejos de guerra que considero más importantes que se produjeron en estas fechas. El comandante Pérez Farrás, al mundo de los Mossos, aquellos que resistieron el palacio de la Yeraitá, fue condenado a muerte por rebelión militar. Diceto Alcalá Zamora se acogió al artículo 102 de la Constitución que decía que tenía el poder para conmutar sentencias de muerte previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del gobierno responsable. Pero el gobierno no recomendó la conmutación, pero sí que accedió a que el Tribunal Supremo lo revisara. Dicho tribunal confirmó la sentencia. Pero Alcalá Zamora no se rindió y comparó la situación con la vivida por el general Sanjurjo en agosto de 1932, al que sí que se le concedió la conmutación de la pena de muerte. Al final lo lograría, pero a costa del empeoramiento de las relaciones entre este y el gobierno y esto animaría a la CEDA a aumentar la presión sobre el Partido Radical. El diputado socialista Teodomiro Menéndez fue también sentenciado a pena de muerte en un consejo de guerra, pero este señor no participó en el levantamiento ni incluso ni estaba a favor del mismo, ya que votó en contra en la Junta del Partido Socialista. La pena sería conmutada gracias a la labor del general López Ochoa al que le unía una gran amistad. Otro socialista, este sí que miembro del Comité Revolucionario, González Peña, no había ninguna prueba de que hubiera cometido violencia o crueldad contra los prisioneros, aún así fue sentenciado a muerte. Estas sentencias a muerte van a provocar una presión internacional con recogida de firmas pidiendo su amnistía, de entrevistas de diputados socialistas franceses con el jefe de gobierno, Le Roux, y cartas de intelectuales españolas al presidente de la república pidiendo la conmutación de la pena de muerte. Le Roux al final recomendó la conmutación contra todos los jefes políticos de los comités revolucionarios. Ante esta decisión de Le Roux, la CEDA y el partido reformista de Melquía de Sálvarez abandonaron el gobierno. Se estaba buscando, dijéramos, una cabeza de turco, un responsable importante de todo lo que había ocurrido en octubre del 34, y estaba puesto el foco en Manuel Azaña. El 9 de octubre de 1934 fue detenido y acusado de responsable de las obligaciones de Barcelona y Asturias. En ese momento estaba en Barcelona y estaba asistiendo al funeral de Jaime Carner, ministro de Hacienda de su gobierno. Por eso se le dijo que era responsable de la situación al estar en Barcelona. Fue cuatro días retenido e interrogado en un barco de prisión en el puerto de Barcelona. El general Pozas no encontró ninguna prueba de su participación en la revuelta, sin embargo, no va a ser liberado. El 14 de noviembre de 1934, cartas de intelectuales al gobierno pidiendo su liberación. Esta carta no verá la luz, ya que no será publicada por el tema de la censura. En los últimos días de diciembre de 1934 fue liberado y su caso fue llevado al Tribunal Supremo, que el 6 de abril de 1935 lo absolvió de todos los cargos. Como conclusión de este movimiento revolucionario de octubre, golpe de Estado como se quiera llamar, podemos destacar las siguientes. Se abrió una ruptura en la convivencia nacional, los socialistas demostraron su gran tirón popular, pero también demostraron su gran incapacidad para alcanzar el poder por vía insurrecional sin contar con la colaboración del anarquismo, y las derechas vieron confirmados sus vaticinios sobre la bolchevización de izquierdas. Además, reafirmó la convicción de que el ejército, no las instituciones políticas, era la última garantía frente al cambio revolucionario. De estos sucesos, el que salió más fuerte fue la ceda. El 3 de abril de 1935 se produjo una crisis de gobierno. Los ministros de la CEDA se negaban a firmar el indulto del gobierno para los dirigentes socialistas, y entonces Lerroux pidió a Alcalá Zamora la suspensión de las cortes y la formación de un gobierno extraparlamentario, que estaría formado mayoritariamente por el partido radical. La suspensión de las cortes solo podía durar un mes, tiempo que Lerroux consideró suficiente para gobernar, pero se dio cuenta rápidamente de que era imposible poder gobernar sin la participación de la ceda, ya que tenía la mayoría parlamentaria en las cortes. El 6 de mayo de 1935 se forma un nuevo gobierno, y esta vez con cinco carteras para la ceda, una de ellas para Gil Robles en el Ministerio de la Guerra. Este gobierno daría estabilidad política, ya que tendría el control del orden público, pero podemos decir que fue bastante pobre en la labor legislativa. Lo más notorio que se hizo en este gobierno fue el proyecto de reforma de constitución. Tanto el partido radical como la ceda estaban de acuerdo en que la constitución necesitaba una reforma, pero sus proyectos distaban mucho de llegar a un punto de acuerdo. Cuando se disolvieron las cortes en enero de 1936, la comisión encargada de dicha reforma todavía no había llegado a ningún consenso. Gil Robles mantendrá muy malas relaciones con el presidente de la República, Alcalá Zamora, al que le acusaba de intervenir en exceso en la política del gobierno. Y tenía razón, porque el presidente rechazaba la presencia de miembros de la ceda o de cualquier partido no republicano o antileberal que estuviera o formara parte en el gobierno. Pero también se llevaba muy mal Gil Robles con Alejandro Larrús, al que consideraba un político fácilmente sobornable y no le veía implicado en aplicar las medidas del programa de la ceda. Ante esta situación, el 17 de septiembre de 1935, Alejandro Larrús dimitió. Motivos, diferentes puntos de vista en la reforma de la constitución con la ceda y la devolución de las competencias a la generalidad suspendidas por los sucesos de octubre de 1934. Alcalá Zamora amenazó con disolver las cortes y forzó el nombramiento de Joaquín Chapaprieta como jefe de gobierno, hombre de confianza, independiente y muy allegado al presidente de la república. El gobierno de Chapaprieta estaba formado por tres radicales y tres sedistas. Gil Robles seguía manteniendo la cartera de la guerra, pero en diciembre del 35 dimitió debido a la oposición de la ceda a los proyectos de su reforma fiscal y a los casos de corrupción del partido radical de la ruleta del extraperlo y del asunto non-vela. Alcalá Zamora se negó a pedir a Gil Robles la formación de gobierno y sí que lo hizo con Manuel Portela Valladares, hombre de su confianza y también político independiente como Joaquín Chapaprieta. Portela Valladares formó dos gobiernos y ninguno de los dos gobiernos incluyó a miembros de la ceda por esa razón va a durar muy poco ya que la mayoría de las cortes no va a respaldar ninguna de sus medidas. Ante esta situación, el 7 de enero de 1936, Alcalá Zamora decretó la disolución de las cortes y pidió a Portela Valladares la convocatoria de elecciones para el mes de febrero. Alcalá Zamora tenía esperanzas de una victoria del centro republicano viendo las disputas que había entre monárquicos y la ceda y a la imposibilidad de una coalición republicana socialista por la influencia de largo caballero en el PSOE que no estaba por la labor. Se equivocó de tomo a lomo y su proyecto náufrago estrepitosamente en las elecciones de febrero de 1936 que será ganada por la coalición del Frente Popular.